Disfruta en vivo los partidos del fútbol colombiano en tu computador o dispositivo móvil donde y cuando quieras. Desde $16,500 pesos. Ingresa a www.minesportsonline.com La verdad que hoy quisimos hacer algunas variantes que nos alegraran un poquito el ataque, que nos crearan un poco de sorpresa, de vivacidad, volverle a dar confianza a Lucumí, iniciando que estuviera Harland de pronto enganchando un poquito más el equipo, que borré tomara vida. Y creo que Colombia consiguió mejorar hoy. Consiguió mejorar, pero no con efectividad. Creo que Colombia no tuvo ese poquitico de más para poder definir el partido y recibe el gol en un momento donde estaba tranquila en la cancha, donde creo que estaba bien, que habíamos arrancado el segundo tiempo con dos opciones muy claras. Y resignamos ahí con ese gol en contra. Ya nos toca ir un poquito, utilizando, digamos, abrir el campo un poco, pero utilizando también ya la fuerza, el deseo, el querer ir a empatar el partido. Creo que a pesar de haberse creado otras opciones, en el penal tuvimos esa posibilidad, pero así es el fútbol. Un hombre que siempre ha sido efectivo como Harland hoy no lo pudo ser. Y nos quedamos en este camino. Queríamos ir mejorando poco a poco. Y sí comparto con usted que de pronto esa ausencia de ese compañero que a veces desbarata la táctica, que es el gol, pues no lo tuvimos de una manera tan eficaz como para haber desequilibrado más en el torneo. A ver, Juan, lo que pasa es que creo que esta es una generación especial. A mí me gusta, me gusta mucho. Es una generación muy técnica. Creo que tenemos una riqueza técnica importante. Utilizamos los cuatro goleadores de Colombia, o sea, en cada uno de sus torneos. Manotas, en sub-20, a nivel del torneo federativo. Amorelos, que antes de ir al suramericano era el goleador en todo. O sea, antes de llegar, goleador en la Liga Antioqueña de Fútbol, o goleador en el Medellín en Copa hizo gol, en Liga hizo gol, detrás de Manotas en el torneo federativo, en los amistosos internacionales, gol. Y luego tuvimos los dos goleadores juveniles del torneo de Colombia, que son Santos Borré y Carlos Ibarwin. De pronto tal vez Carlos, ¿no?, con tanta oportunidad. Y sin embargo, pues no logramos alcanzar ese tope, porque esto también es una sumatoria, ¿no? Creo que al final, aquí los extremos son importantes, el enganche es importante. Creo que el quinto hombre que viene de atrás y sexto hombre que vienen de atrás también tienen que sumar y esta vez tampoco lo tuvimos. O sea que, lastimosamente, por el lado de hombres que tuvieron un aporte en el suramericano, no lo tuvimos ahora en estos cuatro partidos de Mundial. Y trabajar así, indudablemente, para un equipo que juega bien, pues yo creo que es como la culminación, ¿no?, de ver ese premio al gasto que hace el futbolístico dentro de la cancha y que al final tiene que tener una retribución con el gol. Si no invertís, invertís para nada. A ver, Juan, esta es una generación, para mí, como te digo, interesante. A mí me gustó esta generación 95. Y a la par de los escogidos, hay jugadores que también van a tener, creo que una carrera profesional. O sea, tal vez no todos, por lo parejo del grupo, no estuvieron. Tratamos de buscar un poquito la actualidad. O sea, me parece que tenemos un punto alto, que es la técnica. O sea, creo que estos jugadores siempre que salieron a los torneos internacionales quisieron, bajo ese argumento, digamos, tener un sello y un estilo y un dominio de los partidos. Entonces, yo creo que hay características interesantes en estos jugadores. Los jugadores todavía se tienen que terminar de formar, o sea, no es fácil, porque a veces nosotros damos más responsabilidad de la cuenta o a veces hacemos figuras antes de tiempo. Creo que tendrán que seguir caminando, sumando entrenamientos, sesiones de entrenamientos, orar fútbol, y de esta manera, pues, bregar a que algunos, lógicamente, se terminen de formar de la mejor manera y puedan ser aporte a selecciones futuras.